En el momento del hip hop donde la vida me ha enseñado a no quedarme en el top Viendo mucho de mis panas, ahogarse en el dolor por no ser tomados en cuenta A la hora de la improvisación, sin pensar en algún momento Yo pienso que hasta son falsos, pues muchos que hablan paja y nunca darán un paso Se están entre paredes, mujeres, alcohol y droga Sin verse en un futuro en el cuello estará sus drogas Serviste lo que pienso y pienso que no eres nadie Puede ser que tú me escuches y hasta tus letras se calles Se desmayen y te extrañen y empañen hasta tu mente porque se llama hip hop Para todos los presentes, se demuestran los niveles plasmándole entre papeles Y muchos que hablan paja, hablan de los desesperes Comparan con los de afuera, olvidan de donde vienen Muestran una sola cara y eso es lo que menos tienen Espera a quien le conteste para yo seguir la rienda Espero que te quede claro que yo tengo mi conciencia Antes de subir a la fama busca a alguien que te ascienda Porque todo lo que dices a mí me sabe, ah Y espero que tú lo entiendas que no es por yo ser famoso Tener una mansión y un bonito carro lujoso O para llegar al tanto como todo un poderoso La envidia es pecado y muchos ya son mentirosos Si quieres escuchar más, solo el tema comparte Bolívar un de grau y apoya a Argel aparte Elegí este camino porque me gusta este arte Para muchos JR, para otros clases aparte La escuela donde vengo es algo más interesante Me hizo ser quien soy frente a muchos ignorantes Pensaron que era un hobby y me la daba de importante Y ahora eres Ciudad Bolívar, yo soy su representante Yeah, es JR en la casa Apoyando el festival Zona Azul, papá Ciudad Bolívar, Venezuela representa Contra mí no puede hermano porque esto es Ciudad Bolívar, Venezuela